en el vídeo de hoy vamos a ver esta incubadora de gran tamaño donde a la hora de hacer este tipo de modelos tenéis muchos problemas sobre todo estos problemas vienen referentes a la temperatura al tener diferentes bandejas de huevos a diferentes alturas ahí es lo complicado de conseguir una temperatura homogénea en todo el habitáculo ahí tenemos que cambiar totalmente el chip a la hora de la colocación del ventilador y la resistencia o habría que decir mucho mejor ventiladores y resistencias porque nos tendremos que apoyar de varios dispositivos para que el reparto del aire caliente sea ideal ahí podemos ver cómo tiene un ventilador y una resistencia en la parte de arriba y aquí en la parte de abajo vemos que tenemos otro así forzamos el aire a que haga una circulación entre las diferentes bandejas después una vez que hagamos toda la distribución no nos queda otra que medir y medir las temperaturas ahí podéis comprobar que este compañero es partidario de forzar la entrada o salida de aire en el interior de la incubadora mientras que tenga los parámetros controlados es otra opción si nos seguís habitualmente en algunos de nuestros canales sabréis imagino que ya sabréis que nosotros somos más partidarios de una renovación del aire interior de la oxigenación sin forzar la entrada o salida de aire nosotros lo que hacemos es abrir agujeros de unos tres centímetros y colocar una pequeña chapa y a medida que vayamos avanzando en la incubación vamos abriendo más la entrada de aire porque la necesidad de oxígeno será mayor a medida que vaya avanzando la incubación así después en el final si la incubación ha sido buena y hemos tenido muchos nacimientos de pollitos pues evidentemente evitaremos que se dispare la humedad relativa y también la temperatura como estáis viendo nunca está de más tener varios controladores de temperatura y humedad si os lo podéis permitir porque porque en todo momento tendremos controlada la temperatura en cada una de las bandejas de huevos nosotros intentamos colocar las bandejas lo más juntas posible siempre que nos permita acceder al interior de la forma más cómoda pero mientras menos distancia haya entre las bandejas más fácil será conseguir la misma temperatura son algunos consejos para intentar hacerte lo más fácil posible el montaje de este tipo de incubadoras por hoy nada más ha sido complicado llevarte este vídeo por la voz ya lo estáis oyendo pero hemos intentado aportar algunas cositas para las incubadoras de este tamaño como siempre esperando que todo esto algún día te sea de ayuda y como veis su autor tiene todo preparado y bien montado para la cría integral de sus pollitos de cualquier raza tiene su incubadora ahí tenéis su humidificador su criadora porque poquito a poco lo podemos hacer no 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 you no Gracias por ver el video.